Música Muy buenas, hoy os traigo un nuevo top Y en esta ocasión os traigo unos cuantos juegos que muy probablemente no conocías Estos juegos no tienen mucha relación entre sí Pero sí por lo menos más seguro que alguno de estos juegos os va a gustar Todos estos juegos tienen menos de mil jugadores Además no cuentan con demasiadas visitas Pero esto no quiere decir para nada que sean malos Es más, en mi opinión creo que muchos, sobre todo los de los primeros puestos No tienen el reconocimiento que se merecen y son realmente muy buenos Así que chicos, prepararos para meter una buena viciada a Roblox Porque hoy os traigo juegos que muy probablemente no conocías de Roblox Parte 1 de no sé cuántas voy a hacer Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top Número 5, Find the Button Empezamos el top con un juego que está hecho para pasar el rato Y por si más bien estáis algo aburridos Pero está muy bien ya que os puede suponer un reto completado entero Y entonces sí es probable que le echéis un par de horas Find the Button consiste en encontrar el botón escondido en cada habitación Y necesitarás encontrarlo porque sin ese botón no podrás pasar a la siguiente sala Y en total tendrás que superar 16 salas distintas Y por supuesto, la dificultad ir aumentando a medida que vais avanzando de habitación Cada una de estas salas está ambientada con una temática diferente Y podemos encontrar desde salas de San Valentín hasta salas de Minecraft Toda esta temática va cambiando según el modo que elijáis Y en total tenemos 16 modos diferentes Así que como conclusión, Find the Button nos puede servir para pasar un buen rato Además si lo completáis entero, siempre podéis volver otro día para completar las salas diarias Número 4, Whatever Float Your Vote Y en el puesto número 4 os traigo un juego que está muy divertido Este juego consiste en construir tu propio barco Del estilo With the Boat for a Treasure Pero aquí construyes para luego combatir con los barcos de los otros jugadores Aunque eso sí, no tienes por qué limitarte a hacer un barco Puedes hacer también un tanque Recuerda que mientras flote, es completamente legítimo Antes de empezar una ronda, está la fase de preparación Donde puedes crear y mejorar tu barco Y a este le podrás añadir una mejor estructura Luces, defensas o más cañones Cuantos más cañones mejor En fin, tenéis un montón de opciones de construcción para vuestro barco Pero eso sí, tampoco os paséis construyendo porque construir el barco cuesta dinero No os vayáis a quedar pobres si tengáis que hacer un barco cutre como el que me tuve que hacer yo Que ni tan siquiera flotaba Ya me vale Bueno, una vez termine la fase de preparación Comenzará la partida La que tendréis que abordar y destruir los demás barcos Para ello podréis usar tanto los cañones de vuestro barco como vuestras armas Y cada kilo de destrucción de barco que consigáis os dará dinero El cual podéis usar para mejorar vuestro barco las rondas siguientes Y además si no queréis jugar solos, podéis hacer equipo con algún otro miembro de la partida Así que en resumen, Whatever Flote Your Vote es un juego de lo más divertido Y sí que puede llegar a ser algo repetitivo Pero la verdad es que te va a hacer pasar un buen rato Y es una pena que lo conozca tan poca gente Número 3 Undersiders Y en el puesto número 3 os traigo un juego que está basado en otro juego muy antiguo de Roblox Hablo por supuesto de Underground War Pero la verdad es que Undersiders me parece que está mucho más completo Aunque tenga algún objeto de pago Undersiders consiste en una batalla de capturar la bandera En la que dos equipos lucharán bajo tierra para conseguir la bandera del rival Y cada vez que lleves la bandera rival a tu base, obtendrás un punto Pero antes de todo esto, tendrás que prepararte un poco Ya que empiezas con una piedra y una pala bastante pocha Así que tendrás que ir a la mina para conseguir recursos Luego estos recursos los puedes vender en la tienda Y así tendrás que seguir unas cuantas veces para poder mejorar tu pala inicial o la capacidad de tu mochila Un truco para conseguir dinero más rápido es ir a las capas más bajas Ya que ahí se encuentran los minerales más lucrativos Por ejemplo el uranio es el que más dinero da Y solo con el uranio puedes llegar a conseguir las mejores herramientas en tan solo 20 minutos Además también podéis conseguir algún otro cofre Una vez conseguís una buena cantidad de dinero, ya deberéis invertir en armas En la que tenemos desde espadas hasta fusiles de asalto Y también será una buena idea invertir en una buena armadura En la que también tenéis unas cuantas para elegir Así que una vez estéis listos, ya podéis ir a luchar por las banderas Puedes elegir atacar la bandera enemiga o defender la tuya si lo prefieres Número 2 Wings of Glory Y en el puesto número 2 os traigo un juego que la verdad no parece ni de Roblox Wings of Glory es un juego de combates aéreos 5 contra 5 En la que usaréis yet de la segunda guerra mundial Y está muy trabajado ya que el juego da un montón de detalles técnicos sobre las aeronaves Sus armas, sus tipos de municiones y bueno Un montón de cosas sobre las que no nos vamos a enterar Una vez entremos a una partida Nuestro objetivo será eliminar el mayor número de enemigos posible Y gana el equipo que más aeronaves destruya Para destruir una aeronave enemiga Tendrás que ametrallarla mientras viajas a 400 km por hora Puede parecer algo difícil Pero al menos el juego te da una indicación de donde tienes que disparar Ya que con los yet en movimiento sería muy difícil acertar sin ninguna indicación Respecto al gameplay del juego No hay mucho más que contar Los controles son bastante sencillos Y a medida que vas ganando partidas Puedes desbloquear nuevas aeronaves Además de mejorar las que ya tienes Así que en resumen Si nunca pudiste jugar a juegos como War Thunder Wings of Glory es una muy buena opción Número 1 Q-Class Y en primer lugar os traigo un juego muy divertido Que a grandes rasgos Es una combinación entre Overwatch y Team Fortress 2 Seguramente no suene mucho este juego Ya que hasta hace 2 años Jugar a este juego costaba 30 Robux Aunque jugar al al alfa llegó a costar hasta 1000 Robux Pero por suerte a día de hoy jugar a Q-Class es completamente gratuito En Q-Class tenemos varios operadores con los que podemos jugar Cada uno con un rol y habilidades diferentes Entre los roles tenemos ataque, defensa y soporte Y una buena combinación de ellos en un equipo le dará más posibilidades de ganar la partida Cada uno de estos operadores tienen diferentes habilidades Además también tienen una habilidad definitiva La cual se va cargando a medida que avanza la partida Y usar esa habilidad definitiva da mucha ventaja Con lo que intentad cargarla lo antes posible Respecto a los modos de juego tenemos el clásico carga explosiva de Team Fortress 2 Donde un equipo debe escoltar una vagoneta hasta el final del trayecto Mientras tanto el otro equipo debe impedirlo a toda costa También tenemos el modo de juego de puntos de captura Donde un equipo tendrá que capturar 3 puntos y el otro equipo defenderlos Una vez se capture un punto se pasará al siguiente Y así hasta que se capturen los 3 puntos os acabe el tiempo Además de todo esto Q-Class cuenta con accesorios cosméticos, gestos y lootboxes Donde podrás conseguir todos estos accesorios Así que en resumen contando lo poco conocido que es este juego en relación a lo bueno que es Hace que se lleve un muy merecido primer puesto Y bueno esto ha sido el top Espero que os hayan gustado los juegos que os he traído hoy Además también espero haberos descubierto algún juego nuevo Ya que uno de los problemas más comunes que tienen los jugadores de Roblox Es aburrirse con los juegos de siempre Con lo que espero haberos descubierto algún juego nuevo Así que chicos hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like y comentar que te ha parecido Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este Así que dicho esto me despido Un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!